ahí viene el story time, si pueden ver por este título muy seguro es el de que nos dejó el avión o qué dijimos? o lo que pasó la primera vez que entramos a un VIP lounge queríamos VIP lounge y esto fue lo que nos conseguimos buenos días youtuberos y ya estamos por irnos ya son las 9 y media y salimos de aquí en un autobús al puerto bonito Rosé para ir tomar un Uber vamos a ir a desayunar ahorita, hacer un check out y fuga y otra cosa también salimos negativos de Hope and Soul, si vamos a regresar a casa atención, atención, cuando pasen la revisión en México no deben quitarse los zapatos todos están súper acostumbrados a quitarse los zapatos en Estados Unidos que ya lo hacen sin pensarlo pero yo me acordaba que aquí no se quitan los zapatos, o sea para pasar la revisión y le pregunté al muchacho y si, en efectivo no tienes que quitártelo, Héctor ya se los había quitado youtuberos sí creo, creo, que ahora sí se nos va a hacer meternos a una lounge aquí en los hoteles, en los hoteles y en los aeropuertos nada, nada,実は no quiero hacer que fuera de este sitio si, pues si, 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 si en este momento aquí abriera como una máquina pero por lo de cobro hay ciertas restricciones entonces hay un menú aquí tienen una sala de panchas aquí está el menú, el menú, el wifi otros también tienen un poco del menú y por ahí vas miren aquí está color naranja yes que estas lounges nos están saludando porque se retrasó nuestro vuelo definitivamente les tenemos un story time ahorita voy a ver si nos vamos a otra parte a grabarlo pero bueno aquí estoy hola hola youtuberos ahí viene el story time así pueden ver por este título muy seguro es el de que nos dejó el avión o qué dijimos o lo que pasó la primera vez que entramos a un vip y queríamos vip y esto fue lo que nos conseguimos ustedes saben no sé si los hemos insertado esos clips en otros vídeos pero tenemos esta tarjeta donde nos dan acceso a lounges y si no saben que es lounges aquí estuvieron viendo ya un poco de lo que son son prácticamente salas de espera donde pues tienen complementario comidas pequeñas bebidas es como más para poder descansar antes de tu viaje y que no estés como en la sala tan incómoda usualmente que estás antes del viaje entonces nosotros nos fuimos pensando que todo está bien y vamos a estar a tiempo porque estamos súper súper cerca de la puerta también estamos súper súper a gustos también estamos súper a gusto héctor si me dijo son las doce y media y ya es como de que ah bueno es a la una cinco o sea que es que seamos los últimos literal no les miento además como la una 48 yo creo y dije apostarse like a mí faltan 15 minutos de que no cierran el vuelo hasta hasta casi la una o una cinco pues de que ya no pueden abordar ni nada pero si me olvido que estábamos en méxico y que en méxico no están como los vuelos conectados ahí con la puerta o sea de que los aviones los aviones y los aviones no están conectados con las puertas entonces te tienes que subir primero a un camión a un tram y te llevan al avión so llegamos allí un minuto tarde un minuto tarde ya vamos corriendo íbamos corriendo a la puerta y había una línea pero era otro vuelo y yo dije ya le hicimos ya está la línea no la otra línea no le pregunté a una persona I'm like oh este es para los ángeles no el de los ángeles ya se fue and I was like oh hell no and I'm like okay so fui a preguntar y la muchacha preguntó luego luego y la muchacha nomás le dijo como que ya no like that's it like ya no podían I was like what the hell am le corremos like no importa like porque apenas se iban a estar subiendo el avión la cosa es de que el último camioncito ya se ve ido que va llevan como unos tres camiones eso vimos porque en el siguiente vuelo que vimos si nos subimos yo estaba súper triste al principio porque íbamos a llegar justo para ver aaron antes de que se fuera a dormir y ya saben lo que sabemos bastante entonces era perfecto para empezar nos cambiaron el vuelo de antes está súper raro porque tenemos el vuelo a las tres tuvimos que andar corriendo la mañana de la para salir en el hotel porque nomás desayunar y vámonos al aeropuerto y por eso yo había agarrado el vuelo a las tres pero united me lo cambió a la una porque el de las tres ya no estaba nomás porque como una semana y media antes de este vuelo de que fuera nuestro vuelo entonces a las que ok eso está la una verdad entonces a las doce y media ahí decía like y no las empezaron a abordar empezaron a abordar a las doce y media somos like no hay problema unos 15 minutos después de las doce y media right wrong llegamos y pues ya no nos dejaron ya le dije a la señora por favor y no like we have to go tenemos que irnos dijo que no que ya ya hasta allí y dije no ya valimos que vamos a hacer a la señora se portó muy amable con nosotros nos trató de ayudar para buscarnos unos un vuelo un vuelo siguiente no esperamos un día más pero sí tuvimos que esperar unas horas más y luego la conexión iba a ser en otra en otro en otra ciudad hoy estamos en houston a mí teníamos que llegar a los ángeles y va a ser dos horas de los cabos a los ángeles y como media 40 minutos de los ángeles a las vegas yo estaba perfecto ahora el vuelo cambio de los cabos a houston que eran como dos horas igual ya y ahora de houston a las vegas son tres horas solicitamos a un vuelo de tres horas si se los juro es un un vuelo y esta vez fue por nos confiamos la verdad estábamos a gusto en el lounge la señora se dijo que nos estaba llamando por la bocina y adentro nos escucharon las bocinas nos escuchan i was like yeah so it's the first time que perdemos un vuelo i mean i guess you're not a real traveler you haven't lost a tuve un vuelo so cinco años viajando cinco años esos cinco años viajando ya y luego había un dilema pequeño cuando estaba como buscando los vuelos porque nos dijo ok esta ese de denver que va a salir ya pero no más tienen un un cupo en el el eje que me quiere mandar yo yo la mire la serie la de manifesto no me vas a mandar obviamente yo extraño aaron pero obviamente ya era como mamá mejor es más no más sentimental pero lo que sea pero ya estaba llorando y yo me puedo aguantar ni modo pero ya me quiso dejar no se va a deshacer de mí tan fácilmente pero bueno el primer vuelo nos tocó sentarnos juntos obviamente en ese vuelo también solo tenían un grupo porque creo que había una restricción que la no la dejaban a otro otra persona por no sé creo que era en lo el wait que tenía que tenían ya con todas las cosas de los otros pasajeros bueno el punto es de que ella les dijo no tenemos nomás tenemos una maleta un buen carry on that's it que nos ayudó eso de que no teníamos tanto peso ya nos pudieron seguir literalmente no esperamos nada fue 30 minutos que esperamos porque ya se iba a ir el nuestro vuelo era la una cinco que se iba ese se iba a las 25 entonces literalmente en cuanto se fue el de los ángeles en esa misma en esa misma sala se fue el de houston y si luego lo estábamos me dormí yo todo caminó outside so sleepy y pues estamos aquí en houston a punto de embarcar vuelo de tres horas no sé con quién tanto si están a gusto en el lounge y ahorita estábamos allá otra vez aquí en el lounge como pueden mirar y el tú ya está traumado le dije nada vámonos yo no me quiero yo no quiero perder te imaginas ahora sí hasta mañana for sure no deja bueno que está más tarde pero no ya estamos estamos bien no nos pasó nada menos esto es una lección de viajeros o pero pero lo que importa mira lo que importa es de que a mi naranja está bien nosotros estamos bien estamos estamos solos todavía y estamos disfrutando no nos tenemos que preocupar por carriolas nada eso yeah i'm like oh i know eso es lo que le digo doy gracias a dios que no nos haya pasado con aron pues imagínense o sea pobrecito ya estuviera súper enfadado tengo sueño bueno esperamos de que les haya gustado este mini vídeo no va a ser mini por esta story pues porque es parte de story time pero lo demás no es pero sí pero ya ser una idea como son las lounges y todo eso ya luego les contaremos si o si quieren que les contemos déjanos acá saber aquí abajito si quieren saber cómo pueden agarrar acceso a esos lados y si nosotros con gusto les explicaremos en otro vídeo no se olviden de suscribirse ponerle like y comentar cualquier comentario que quieran ahí abajo del vídeo y compartir estos vídeos con sus amigos y mirar los otros vídeos familiares si tenemos muchos vídeos entonces vayan y chequen eso muchas gracias nos vemos bye así y y y y con la sola articulación hasta allá nos relajamos solitamente